Hola amigos, mi nombre es Zulay Rosso, soy estilista profesional y hoy el día de hoy les vengo a enseñar a hacer un peinado estilo princesa. Para estos peinados siempre es muy importante un cabello supremamente largo. Entonces vamos a empezar por hacer unas onditas, con una pinza delgada es mucho mejor. También lo pueden hacer con plancha, pero a mí me gusta utilizar para este tipo de peinados esta pinza. Que nos vean quedando unas onditas bien apretaditas, para este peinado es muy importante. No tienen que dividir el cabello, seccionarlo ni nada de eso, pues de que la pinza sea pequeña, no hay problema. Que nos quede algo así. También la pueden coger así, es como a ustedes les quede mejor en realidad. Hay personas que les queda más fácil de esta forma, así lo pueden hacer. Recuerden que estos peinados es muy importante, asesorar bien la persona que se los quiera hacer, porque no a todo mundo le queda bien, tiene que hacer un cabello largo. Porque si llega una cliente y quiere este peinado, pero tiene el cabello cortico, pues al hacer unas ondas como estas le va a quedar más cortico. Entonces a este tipo de personas no les va a quedar bien estos peinados. Vamos a dejar a nuestra clienta bien crespita, con hartas ondas. Vamos a hacer las ondas en todo el cabello. Que nos quede así, está súper bien. Cuando lleguemos a la parte de la mitad, entonces vamos a hacer las ondas no para acá, sino para el otro lado. También la pueden coger, ponen la pinza hacia abajo. Y van poniendo el cabello en la pinza. Si les queda mejor de esta forma. Y luego sueltan. Bueno, igual entonces seguimos. Seguimos de la misma forma. Todas las vamos a hacer de aquí para aquí. Esta forma de hacer las ondas es muy importante para este tipo de peinado. Es demasiado importante. Este peinado también le gusta mucho a las niñas de 15 años. Porque es recogido, es estilo princesa, es muy bonito. Muy juvenil, muy a la moda. Para hacer estos peinados siempre recuerden que el cabello no se puede cepillar. El cabello no se puede cepillar porque si le damos, dejamos el cabello liso, el cabello va a volver a coger la forma como la habíamos dejado. Entonces no nos va a durar la onda. Es bueno siempre lavar el cabello y simplemente secarlo. Con eso garantizamos que nuestras ondas, nuestro peinado dure mucho más. En la parte de adelante lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces ponemos, giramos hacia adelante. Y va casi. Este peinado es de mucha creatividad. Si ustedes en sus casas quieren seleccionar el cabello, hacer partición, lo pueden hacer. Pero también lo pueden trabajar así como lo estoy trabajando. Después de terminar nuestras ondas en el cabello, nos va a quedar algo así. Lo que vamos a hacer ahora a continuación entonces es de la mitad del cabello, de la mitad de la cabeza hacia atrás, vamos a peinar. Si la persona quiere mucho volumen en la parte de la coronilla, se carga el cabello y se le da volumen. Después de coger el cabello, entonces lo que vamos a hacer es es con un cauchito, lo vamos a amarrar. que nos quede algo así. Entonces después de eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a girar. La moña que hicimos la vamos a girar para dar un pequeño volumen en la parte de adelante. y vamos a sujetar con pinzitas. Podemos jalar el cabello. Entonces ahí dejamos un volumen muy mínimo. Con el siguiente pelo, cabello, que nos quedó aquí. Y entonces vamos a hacer ahí una trenza. Entonces vamos a realizar nuestra trenza. y amarramos la puntica. Después de realizar nuestra trenza, nos va a quedar algo así. Y entonces vamos a empezar a coger parte del cabello. Para tapar nuestras pinzitas, entonces vamos a hacer lo siguiente. Y vamos a hacer algo así. Del otro lado vamos a hacer lo mismo. Y listo. Cuando tengamos algo así, entonces vamos a empezar a coger mechoncitos de cabello. Y lo vamos a hacer, vamos a enrollarlo. Como tenemos una trenza, entonces lo que vamos a hacer es abrimos la trenza. Y vamos a empezar a poner el cabello, lo vamos a pasar por la trenza. Y sujetamos. Vamos a utilizar para este peinado también de estos ganchitos que son abiertos, no son ganchitos cerrados. Estos son unos ganchitos abiertos que nos permiten poder sujetar el cabello en el lugar en el que nosotros lo queramos. Y vamos a seguir haciendo lo mismo de todos los lados. Enrollamos. Y lo pasamos por la trenza. Igual vamos a sujetar con un ganchito. No importa que el peinado se vaya a ver despeinado ni nada de eso. Es más, este peinado se ve mucho más bonito. Así quedan algunos cabellitos y eso. Entonces, entorchamos el cabello y despeinamos. Hacemos esto y que nos quede algo así. Y sujetamos. El cabello tiene que quedar muy bien sujetado para que no se nos vaya a soltar el peinado ni nada de esto. Entonces, lo voy a pasar. Como tenemos una trenza en la parte de abajo, vamos a empezar a poner ahí el cabello que está entorchado y lo vamos a empezar como a despeinar. Lo mismo hacemos de este lado. Lo que les decía, esto es creatividad. Entonces, ustedes lo pueden acomodar como ustedes quieran. Ustedes pueden jugar con el cabello. En la parte de adelante siempre tenemos que dejar la parte del capul, la tenemos que dejar suelta. Y seguimos haciendo lo mismo. Y entorchamos. Luego cogemos el cabello y lo alamos. Cuando ya tengamos poquito de cabello en la parte de atrás, entonces hacemos otro cabello. Vamos a poner otra trenza. La vamos a abrir. Que quede demasiado. O sea, que no se vea que es una trenza. Lo que vamos a hacer es cogemos cierta parte del cabello y vamos a amarrar con el mismo cabello. Y nos queda algo así. Después ustedes pueden empezar a abrirla. Recuerden que la trenza no se debe ver como si fuera trenza. Entonces, ahora sí, la parte de adelante. Nosotros le vamos a dar forma de la siguiente manera. Entorchamos. Y sacamos el cabello. Con una pinzita de las que les comenté abierta, vamos a sostener el cabello en la parte de atrás. Y esto nos debe quedar así. De este lado vamos a hacer lo mismo. Entorchamos. Y así es como queda nuestro peinado. Un peinado estilo princesa. La persona lo puede ponérselo en la parte de adelante o lo puede lucir en la parte de atrás. Para este peinado tenemos unos accesorios que nos combinan muy bien en este tipo de peinados. Podemos utilizar el gusto, ya es de gusto como uno lo quiera. Y los podemos poner algo así. Y así quedó nuestro peinado. Amigos, recuerden que mi nombre es Zulay Rosso, que estoy en Instagram como arroba stanley.zulay, que trabajo a domicilio en la ciudad de Bogotá. Espero les haya gustado. Hasta una próxima. Chao. Chao.